¡Mira! Esta es la sala de exposición del hombre araña, de Spiderman. ¡Vamos a descubrir todos sus coches! ¡Vamos a contar todos los coches! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡El remolcador! ¡Vendrá a recoger uno de ellos! ¡Vamos a ver! ¡Oye remolcador! ¡Déjame salir! ¡Puedo conducir yo! ¡Detente! ¡Vamos a ver cómo funciona el cañón! ¡Ah! ¡Me olvidé los misiles en el trailer! ¡Remolque! ¡Tienes mis misiles! ¡Ahora cargo el cañón! ¡Fuego! 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 ¡Todo funciona! ¡Fantástico! ¡Vamos a luchar contra el crimen! ¡Adiós amigos!